Este es uno de los temas, el tema del amor, ¿no? Surge el amor, no surge el amor. Otro de los temas es el conflicto. Hay un tema de juego mental. En esta temporada, de gritos entre mujeres, específicamente, de que te grito para desconcentrarte, que no es trampa, porque deportivamente, pues, no hay una regla que diga Hexatlón que no puedes gritar. Si puedes gritar, y creo, durante todas las temporadas, sí han gritado en la plena puntería. Y mucho. Ajá, exacto. Pero ahorita sí hay como una rivalidad, Wilmar y Catherine, etc., de que se imitan los festejos, de que se burlan, se festejan en la cara. Un poco madura el Hexatlón. Sí, sí, muy fuerte, muy fuerte. Sí. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿lo viviste durante tu temporada? ¿Te gritaban durante tus tiros? ¿Cómo lo ves eso? Claro. O sea, durante mi temporada hacíamos lo mismo. Claro que intentabas distraer a tu oponente con tal de ganar. Pero creo que, al menos para mí, hay un límite dentro de ese molestar a tu contrincante. Digo, cada quien tiene su personalidad, tiene sus razones, y yo lo respeto. Pero yo, Leona, yo, Jessica, personalmente, creo que hay un límite. Claro que gritábamos para molestar a la rebelde, porque esa siempre, pues, ganaba mucho. Y siempre decía, ah, deshágalo, deshágalo. Y gritábamos. Y ella también gritaba cuando tú estabas en tiro y así. Pero cuando ya se pasa un poquito esa línea tan delgada donde rompes el respeto a tu rival, creo que a mí, en lo personal, no me gusta tanto. Porque entonces nada más empiezas a crear un environment, como un ambiente. Empiezas a crear un ambiente de, pues, de mucha tensión, ya no se disfruta igual la competencia. De por sí ya tienes la tensión de la competencia, que si por comida, que si por dinero, que si por quedarte, que si el equipo. Y luego empiezas a crear esta tensión extra, pues, siento que, al menos yo, como atleta, ya no lo disfrutaría igual. Exacto. Ya no lo disfrutaría igual. Pero nosotros, claro que pasó muchas veces. Ahora, también te voy a contar otra anécdota que pasó, que nunca se me va a olvidar. Perdimos. Ajá. Por la cafetera. Y yo soy mega cafetera, o sea, me encanta el café. Cuando yo entré en chaclón, no tener café fue un reto para mí. Porque en las mañanas, pues, no, zombi. Ajá. Total que perdimos ese reto por la cafetera y yo estaba de que, chin, perdimos el reto, ¿no? Ajá. Y durante la pelea, igual, la rivalidad, molestándonos, jijijijijas, ajá. Y a la hora que el otro equipo ganó, llegó la rebelde y me cambió el termo. De que... Guau. Y ya, y yo dije, ah, ¿por qué me cambió el termo? Y a la hora que lo tomo, tenía café. Qué bonito. Entonces, no manches, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella y yo, teníamos rivalidados en la competencia, obviamente. Yo creo que ella me ganó como ocho de diez. O sea... Es muy bueno. Y entonces, y era, había una, había una rivalidad dura y siempre que en el tiro, o que si los azules estaban tirando a nosotros, de que no, la va a fallar, la va a fallar. Y viceversa, pero cuando pasaban, como no cruzábamos esa línea del respeto, que yo nunca me iba a burlar de ella como tal, o ella de mí, había esos detalles bonitos que hacían de la competencia que la disfrutaras más. Sí, sí, sí. Y una amistad. Y una amistad, que para mí eso es mucho más importante que ganar. Y te lo digo en Hexatlón y te lo digo en Racquetball donde competimos, que es mi vida, vivo de eso, y competimos por dinero también. Y las jugadoras, al menos yo, trato de darle siempre un respeto, y las que no me respetan no tienen mi respeto. Y entonces ahí no hay amistad, ahí no se disfruta, no hay confianza, y sabes que son otro tipo de personas. Entonces, siento que sí es bien importante que no se pierda el respeto, porque entonces se empieza a perder todo. Sí, y fíjate que pasa como que al inicio era como para dar show. Yo siento que sí llegaron con ese objetivo, de querer como dar show al televidente haciendo ese tipo de peleas. Pero llega el momento en que, por ejemplo, el avance del día de hoy, Catherine menciona que ya se cansó que, como que se burlen de su imagen o que usen su imagen, porque imitan los festejos Wilmer. Entonces sí es un conflicto donde sí se pierde un poquito, como dices, el respeto. Y no está bonito, porque Hexatlón es familiar. Hexatlón no ven niños, Hexatlón no ven, o sea, es para todos. A diferencia de los 50, a diferencia de la casa, era el reality que se mantenía intacto en ese tipo de peleas, en ese tipo de conflictos. Y siento que en esta temporada la producción, a mí me hubiera gustado, o sea, yo como televidente me hubiera gustado que sí no las permitiera tanto. O sea, sí les quedé en show, pero ya se excedió un poquito, o sea, ya está como casi a nada, ya hubo hasta empujones. Bueno, pero también la producción no puede controlar a las personas. Sí, no, pero... La producción no a nosotros nos puede decir, oiga Andrea, cálmense, no sé qué, y tú si eres canijo, sigues. Sigues. Entonces, tampoco podemos culpar a la producción de algo así, porque las personas no las pueden controlar ellos. Y ahora, a mí me gustaría escuchar la versión de Katherine y que ella te diga, no, a lo mejor yo lo empecé a hacer porque nos llevábamos, y en Chile, y no, hombre, ni estamos enojadas, eso parece en tele, porque también puede ser, ¿eh? Y que digan, no, hombre, eso parece en tele, pero en realidad así vacilamos nosotras, y es válido. Pero desde aquí afuera, pues no se ve así. Sí, no, los televidentes dejan ahí el hígado del coraje, la vesícula toda. Y afuera ya van a ser amigas, vamos a ver, afuera ya van a ser amigas. Sí, claro. Totalmente.